No, a ver, hay gente que no habla y me sigue pitifita ahí. Nene, nene. ¿Qué pasó? Ah, estaba ya explotido. A la mierda. Sí, bueno, no pasa nada, te puedes quedar pecado, eh. A ver, la verdad es que... Qué pesado. Oye, oye. Qué jodazo, hermano. Oye, ¿quién es el Luxor ese? Un random. ¿Es un tóxico español o qué? Sí, muy tóxico, eh. Muy, muy tóxico. Pero con él no jugaste triple, me suena. Sí. Ahorita le reviento en el chat, eh. Ah, es el... Joder, la puta madre. ¿No te acuerdas? Sí, sí, es tu amigo, ¿no? Claro. Cómo me la suda. Tartoncitos, ahí va. Debe a ver. Y ya, oye, Luxor, ¿qué hace? ¿Qué hace el luche? Chaval no pudo más, eh. ¿Qué está pasando? Tiene un balón. Yo no tengo gusto, ¿eh? No tengo poco. Ah, estoy full. Fuera. ¡Jodazo! Con este no nos vamos a subir al top 100, ¿no? No. No creo, ¿eh? Joder, tío. Qué tragedia, ¿en verdad? No sé que nos darán 8 o así. Es que fue una tragedia, ¿eh? Una tragedia, no. Espero que haya algo de la venida. ¿Qué hace? Me viene a matar, ayuda. A mí también me han matado un poco, ¿eh? No tenía gusto. ¡Hijo de perra, güey! ¡Uy! Llegamos 3 horas jugando 3 para 3, no estoy en un espectáculo. ¿Estás bien, nene? Estamos de locos. Ya son las 8. 8 y cuarto, bro. No, 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 tragedia. 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 ¿Derecha? Lombe. Cuidado, la meto yo. Hice mierda en la pared. He hecho prilla, la verdad, confiando en el pase. Matías, siempre intento leer a todo el mundo, ¿eh? Os suelo leer a todo el mundo. Que no soy nene creative, ¿sabes? Claro, bro. Nene tiene ahí tu chat plagado de mensajes. Yo tengo, bueno, humilde. Quiero leer a todos. Oguu, tú en el mío sí hablas, ¿eh? ¿Cuándo estás? Normal. ¿Quién? Tengo confianza, ¿no? Nada, un moderador. A ver, no me digas el quién te ha preguntado. No me toco los huevos, ¿eh? Bueno, me lo has leído. Que partidito, ¿no? Se estoy carrileando. Nada, chavales. No, esto es un espectáculo. Partida rápida para que la siguiente sea top 100, ¿eh? ¿Cuántos puntas? Joder, estás a una. A una. A una otra vez. No, Dreadsetti juega en Azerbaiyán. ¿Para quién? Orish Raptor. ¿Para quién es? Máquina. Ose, Burgo, creo que era. Bueno, pues empezamos ganando. Que se hubiera dado top 100, ¿eh? A ver, no hay tanta energía como al principio porque, bueno, eso que tiene, ¿no? Estar tres horas jugando, que se... No, yo no he dormido, ¿eh? No, ya, ya. Bueno, yo he dormido poco. Estoy todo sobado, tú. ¡EU! ¡Mande! ¿Quién hablas? Eh, una quesavirria. ¡Qué rico! Bueno, dos, pero así de... Ya sabes cómo. Suenan bien, ¿eh? Eh, de una tortilla nomás. ¡Oh! ¡Qué rico! Como el taco. ¡Qué rico! ¡Qué hambre me ha entrado! Ok. Estaba pidiendo... Con una tortilla solo, ¿eh? Rico. Sí, sí, sí. Una birria. Quiero ir a México sobre todo por la gastronomía, tío. Tiene pinta... O sea, que va de que usan mucho picante, ¿no? En México, en general. Eh, a ver. Depende de la comida. O sea, no es que usemos picante en todo, pero normalmente se come mucho picante. Más no se usan tanto en las comidas. Es que, te lo juro, ¿eh? Yo veo dos tacos, veo... Bueno, no sé el nombre específico, pero comida mexicana en general. Que todo tiene una pinta de... ¡Ah, no lo como todo! Sí, sí. Es que, a ver. Mira, por ejemplo, los tacos sí hay saltos y tal, que es picante. Eh, entonces... Es que no me gusta mucho el picante, ¿eh? No soy picante friendly, ¿eh? Ah, pero es tipo comida china. O sea, la comida china tú si quieres le pones la serracha. O si no, pues no se la pones. ¿Y tú eres de picante o no? Sí, sí, sí. Siento yo que la salsa es de lo más importante de un taco. Si no le echas salsa, no te vas a ver tan rico. Pero la salsa tiene que ser picante, ¿no? Sí o sí. A ver, no. Hay salsas buenas que no pican. Y, oye, oye, problemas, ¿eh? Es que... No confío, la verdad. Estaba viendo... No confío. Y es que he petado uno y me ha girado el coche entero. La verdad, si no hubiera parado. Grid pass, ¿eh? Viene hablando con la abuela. ¿Cómo estás ahí? Ok. Bien, me han matado. Buenas. Sabes que es la partida del top 100, ¿eh? Es la partida del top 100, ¿eh? No me jodas. Vamos, vamos. ¿Cómo? ¿Qué es lo es, no? No. Sí, sí. Bueno, para nene. Pero para ti no, ¿no? ¿Tú cuánto estás? Estoy quedando una más. Es que me estoy muriendo ahora mismo, ¿eh? Yo solo quiero terminar e irme. Un sueño, tío. Un sueño. A vos. Sí. Daño colateral. Sí, no cabe duda. ¿Qué en medio? Oye. ¿Te he hecho una mano o qué? Sí, un poquillo poco. Buenas. No, te ha faltado potaje, ¿eh? Sí, no sé lo que hice, la verdad. Te ha faltado potaje. Ay, te he vivido. ¿Qué jica eres? A ver, no sé, es que me noto todo reventado, no sé. ¿Todo? ¿Cómo? ¿A la mierda? ¿Te ha hecho mi coche? Lo he visto, ¿eh? Lo he visto. ¿Cuál? ¿Qué cojones, tío? ¿Mirá? ¿Pero qué cojones? No, es verdad, Ibai. Me has pasado tu sueño, me has pasado tu sueño y tengo que repasar esta, que me voy a caer con tu prima. No pasa nada, luego un válvula ni si te despiertes. Sí. Ah, contigo estoy más. Es que lo están deseando. No, no estoy deseando perder. A ver, no es mi culpa que no mates, vamos a ver. Ya, bueno. Eh, tu culpa es estar en rango alto y que literalmente toque gente por rango alto y me folle. Es lo que hay. Quieres que le hagas y aún así de normal quedo bien. Dentro de los gaves. Bueno. ¿Qué rango eres? Yo Ascendente 1, Ascendente 2. Ah, igual que yo. Y el de Platino 1. Lo que pasa es que dejé de jugar porque... Ahora estoy volviendo a jugar porque me vicie mucho al Rocket y no quería jugar al Battleground. Y ahora juego de vez en cuando. Porque si no, no hacía Main Event. Me rayaba. Ya. Lo entiendo, tío. Madre. Tira para atrás, defiende. No, bro. No, no. La vuelta ciclistas que acabas de hacer, nene. No te da, anda. Y suba al top 100. No, que chico tan generoso. ¿Cómo busca el pase, eh? Esta de la paz. Pese a haberse insultado y ragueado, siempre termina ganando el poder de la amistad. Estoy jugando completamente solo. Ok. El tío hace una partida y termina primero y dice que juega solo. Bueno, de las 13 que hemos jugado, habrá quedado primero dos. He quedado primero, la verdad. Es que esta partida, ese poker que acabas de meter es como si Cristiano Ronaldo estuviera metiendo goles en Arabia, hermano. O sea... No, que en Arabia... Ayuda a su puto equipo a ganar. Muy bien. Obviamente. ¿Qué meter goles en Arabia? Es que ni eso, vamos. Se están metiendo goles, yo que sé. Leo Messi a niños de 12 años, ¿sabes? Oye, oye, oye. ¿Qué pasa? A Leo Messi me lo dejas, eh. A ver, respeta un poco. No, es una comparación. Al compañero de equipo de Anderson Taliska. Anderson Taliska. Qué grande Anderson Taliska, eh. Imagina. Ahí está, CR7 acompañando y ya está. Qué bueno es Anderson Taliska, en verdad. No, la verdad es que no. Por algo está nacido en el equipo ahí. Es que si no, no estaría. Ah, qué espectáculo. Sálvalo. Bueno, ha subido Nene. Ha subido Nene. De verdad, pero aquí, ¿por qué la gente está diciendo que no tengo ego? Dios mío. Que eres un tóxico, un pesado, eh. No. Hay vídeo. Hay 40 vídeos. Oye, vaya ataque más gratuito, ¿no? Me he llevado, ¿no? Sí, Nene ha subido. Vale, otra. No, 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 no. Sí, porque consolida el top 100. Bueno, no. Sí, sí, una más. Sí, tengo que durar de aquí a aquí. Deja ver el ranking, cállate. Deja ver el ranking. Deja ver si te va a acarrear. Deja ver el ranking. Tienes 1985, ¿no? 84, como te han dado 7 exactos. Sí, pa. Lo ves. O sea, que estás el top 95 estarás. En el culo te la hinco. Claro, eh. Qué rico. Vamos. Una más y consolida el top 70 y pico. Sí. Calix, que está por encima también de Nene Creative. Porque he pagado 2 euros. Porque si no esto no lo bebo, vamos. Porque he pagado. Porque si no, no bebo. Porra, es que va a vivir con un ataque. Pero vamos a ver. Yo vivo aquí. Yo vivo tranquilamente con mi girlfriend. Mi novia. Y yo vivo aquí tranquilamente con mis parents. Padres. No, como hablas en inglés, ¿eh? ¿Pitínguish? Porque tiro de mierda, perdón. No, perdón. No, vaya mierda tiro. No, no, pido perdón, perdón. Todo open. Estoy atrás tuyo, ¿vale, Nene? Arriba fuerte. Arriba fuerte. No, es que no la quiere pasar. ¿Qué onda? Free shot. Me ha ido a bloqueo. No, me ha dado por cudo. Me ha dado por cudo este tío. Tranquilo, bro. Lo presioné. ¿Pamí? ¿Cómo podéis ir? What a pass. What a pass acabo de pegar. ¿Poño? Ah, Dios. El Kalyx que me ha hecho, tú. Ni al corner ha ido, tú. No, pero es que el Kalyx ha hecho algo raro. Pensaba que le daba y no la daba hasta allá en plan rara. O sea, ha hecho raro. Torres y Nene, ¿cuántos años tiene? Mira, Torres tiene 19. 18. Y Nene tiene 20. ¿Lo ha adivinado, Nene? Sí, sí. Estoy representing. Y Nene se llama Cristian. Y Torres se llama Pablo. ¿Cómo lo sabes? Ay, cómo lo sabes. ¿Cómo que cómo lo sé? Porque me habéis visto tú, máquina. Un saludo, un abrazo. Ah. Este tío cuando habla... ¿Hablito gamer? Este tío cuando habla conmigo no se acuerda de nada. Tú vas drogando cuando hablas conmigo, Nene. No, no, a ver. Es que hablo contigo a las 10 de la mañana y no he dormido, ¿sabes? Eso es verdad. Pelotudo. ¿Cómo que me ha llamado? Pelotudo. Pelotudo no es... Es mexicano, ¿no? Es argentino, ¿no? No, es argentino. Porque... Claro, te han llamado Nene argentino y ya te crees aquí. Argentino, ¿no? Eh, tío. Es que no hay nadie por el pase. No hay nadie por el pase. Me estoy cabreando, Héctor. Me estoy cabreando. Bueno, pues ahora tengo un toque. Hombre, Valky, muchas gracias por el Prime. Que ha llegado. Gracias, señora. Te voy a terminar, ¿eh? Te folla. ¿Qué me viene? ¿Tenrif? Le ponemos... Pavlo Torres. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Has dicho? Nada, nada. Ven para el nombre compuesto, ¿sabes? Tío sin enterarme, la verdad. No, no, no te preocupes. No pasa nada. Se me ha escapado, perdón. Hostia, eso es el gol, ¿eh? Si te va a escapar, no, no entro. Espérate que termine el partido, que ya termine el directo, que yo me estoy muriendo ahora mismo. Ahora mismo se me cierra el ojo. Tengo hambre. Y no sé qué me pasa. Pero estoy de Rocket hasta dos cojones ahora mismo, la verdad. No sé por qué. Este tío ha hecho mengemente. ¿Para mí? ¿Para mí? Venía a rabiar. No, no tengo nitro. No pasa nada, pasa nada. Necesito ayuda, de hecho. ¿Ahora? Hijo de puta. ¿Para mí? ¿Cómo podía? Oye, déjala. No se tira, no se tira, no se tira. ¿Sabes? Bueno, no, vamos. Vamos, Torres, vamos, Torres. Siempre confía. Que ya me quiero ir. Que me estoy muriendo. Hasta cambio la cita del cabello y todo, eh. Te lo juro. Es que, tú sabes la cosa, ¿sabes? Que estoy viendo yo. En plan, estoy viendo... Pues, tengo los temas abiertos en el ordenador, ¿no? Estoy viendo las pestañas, que son... O sea, cuando abres muchas pestañas, como que se te van achicando, ¿sabes? Ajá. Y no veas, eh. Me está dando pereza, eh. Hasta repasar. Tengo que hacerlo. No lo hagas, bro. Ya te dije para que la gente estudie. Hola. No puedo más, por Dios. Qué paradón. Qué paradón me has dado en la polla, eh. ¿Cómo? Tío, hombre. Me he venido arriba, eh. Me he motivado, ¿no? Motivada, R. ¿Quieres ver algo? ¿Quieres ver algo? Eh... Ay, pero ¿qué estáis haciendo? De verdad, podéis hacer algo. Estoy haciendo Arte, bro. No llevo el boost. ¿Medio? Es una ley de balón, chaval. Mira eso. No, no soy. Por Dios, qué espectáculo estoy dando, tío. De verdad, no. Esto es un espectáculo. Esto es un espectáculo circense, tú. No, no, yo no tengo ni energía para celebrarlo. Que victoria, la Magistra, eh, no. No tiene sentido. No hemos ganado, hermanos. De hecho, me voy a meterte a hacer todo eso ahora. Me han robado el boost, tío. No, no. No te ha metado un Psycho, por favor. Yo no tengo boost. No, no, no. Ha ido, ha ido, ha ido. Ha ido, ha ido, ha ido. No, ha ido, ha ido. No, ha ido, ha ido. Sí, sí, sí. Tengo cero. Madre, no te he puesto. Me están asesinando. Ayuda. Tageta roja. Ganamos, chaval. Es la última, sí. Espera. Sí. Sí. Vámonos, pibes. Por favor. Ah.